Y con el sentimiento de siempre, se canta Benito Jr. Se acabó, ya se acabó, la tristeza terminó, nueva luz para mí. Y finalmente tú, ya no más oscuridad, no me espera ni dolor, alegría y amor, finalmente tú. Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mis brazos, volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi lado. Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mis brazos, volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi amor. Y donde nacen los éxitos, Chillo está rojo. Se acabó, ya se acabó, la tristeza terminó, nueva luz para mí. Y finalmente tú, ya no más oscuridad, no me espera ni dolor, alegría y amor, finalmente tú. Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mis brazos, volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi lado. Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mis brazos, volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi amor. Volviste tú, nuevamente a mis brazos, volviste tú, nuevamente a mi lado. Volviste tú, volviste tú, nuevamente a mis brazos, volviste tú, volviste tú, nuevamente a mi amor.